Ay Dios mío, cada vez estoy más convencido de que a todos nos pasan las mismas cosas en distintos momentos de la vida. Y cada vez estoy más convencido de que yo me dedico a esto porque si le pongo el cuerpo y aprendo de algo, de una situación que viví, después le tengo que contar a los demás que aprendí para que les sirva mi experiencia. Estoy hablando con muchos amigos y amigas y todos están en la misma. Están padeciendo una situación, están padeciendo algo. Puede tener que ver con el laburo, puede tener que ver con una pareja. Y la conclusión a la que me tocó llegar a mí en la experiencia hace poco y que te quiero compartir, es que todo no se puede, todo no se puede. Siempre estamos apegados a no querer perder eso que en la mente, en la fantasía, construimos nuestro lugar, nuestro espacio, nuestro laburo, nuestra pareja, lo conocido. Le tenemos miedo a perder lo conocido. Y lo conocido muchas veces es zona de confort y en realidad es zona de inconfort. Es zona de incomodidad total porque estamos padeciendo. Si vos estás padeciendo algo, si vos estás padeciendo tus días, si vos estás padeciendo una hora de tu vida, no es negocio porque, ¿sabes qué? Te vas a morir. Perdóname, estoy acá solamente para recordarles a todos ustedes que están mirando esto que nos vamos a morir. Que en algún momento esta historia se termina. Entonces no se justifica perder la calma, la armonía, no sentirse pleno cada día. Y siempre se puede elegir. Lo que pasa es que cada vez que elegís hay algo que vas a dejar de elegir y cuando vos elegís renunciás a lo demás. Y cuando vos renunciás a lo demás quiere decir que algo vas a dejar. Y ahí es donde encaja esto de que todo no se puede. Pero el conflicto que vos estás pasando ahora es porque creés en la fantasía de que todo se puede, de que se puede tener todo. No, no se puede todo. Todo no se puede. Tenés que poner en la balanza qué te conviene más, qué querés hacer, qué te lleva a la armonía. Y algo vas a dejar. Tenés que dejar algo para volver a la armonía. Para no padecer la vida, para no padecer a la vida y poder disfrutarla todo lo que quieras. Pero siempre algo vas a dejar. Mi consejo es que no te ates a lo que vas a dejar. Borrón y cuenta nueva, loco. La vida es para adelante. Además es literal para adelante la vida. Entonces la nostalgia muchas veces te hace mierda. No hay que ser nostálgico. Te invito a ser un poco más desapegado. Con eso que hoy ya no estás disfrutando. También entender que la vida tiene ciclos. Tal vez eso que disfrutaste en otro momento, que tuvo re buenos momentos y experiencias de laburo, de pareja, lo que sea. Ya fue, ya no lo estás teniendo. Entonces si en el presente, eso que en algún momento te hizo sentir bien, hoy te hace sentir mal, quiere decir que ese ciclo terminó. Sos vos el que no está tomando la decisión de terminar ese ciclo en tu vida. Para que empiece uno nuevo. Que te va a hacer disfrutar otra vez un montón de cosas que te estás perdiendo porque te seguís quedando ahí. Espero que les haya servido mi experiencia. Les dejo un beso y leo en los comentarios.